¿Qué hubiera pasado si no me hubiese subido al bus? Bueno, eso es algo que ya no sabremos, ¿no? Mi mujer quiere ser artista. Y mi mujer siempre va en serio cuando se propone algo. ¿Con quién hablas? Con una mantequilla. ¿Y qué dice? Que te vayas de mi casa, zorra. Perdón, señorita Blasco. Han llamado preguntando por su madre. ¿Claudia? Tenía yo ganas de hablar contigo, justicia. Sí, pero ahora está conmigo. Y hace ya tres años de eso. He pensado que los pudiéramos así juntar con el postre. Tío, reconócelo. No tienes aguante. ¿Y si no te encojones y quédate aquí? A ver cómo nos reímos de tu habilidad. Escapista, how do you mean? Pero bueno, se nos fue un poco de las manos. Hay cosas que nunca se olvidan, ¿verdad? Pero yo no me arrepiento de nada. Y dime, ¿cuándo has intentado seducirme? También formaba parte del plan que dices que él tenía. ¿Qué te crees entonces para hablar de basura? Ahora sí que creo que es hora de que nos vayamos. Dime una cosa. ¿Te ha parecido mucho por intentarlo? ¿Cuánto? Mucho. Vaya. Es un consuelo. ¿Eso qué es? Es un cáncer del tejido linfático. Llevamos mucho tiempo intentando ser padres. Y he tenido tres abortos. Y ahora que parece que por fin íbamos a cumplir nuestro sueño. No lo entiendo, ¿no? Padre, la infección de Paloma está mucho peor. Tal vez si le ponemos un poco más de un guento conseguimos que le baje un poco la fiebre. No se preocupe, hermana. Ya me encargo yo de hacerle las curas a la pequeña. Usted cuide de los soldados, por favor. Yo cuido, padre. ¿Por qué no hay todo, don Santiago? Porque se mató a su mujer. ¿Por qué mató a su mujer? Mira. La carne de gallina. ¡Sol! ¿Por qué no hay todo, no hay todo, no hay todo, no hay todo. Como te gusta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!